Como ya sabéis, este año el tema del festival, el hecho de foto es un festival temático, este año el tema del festival es el ojo de la infancia. Yo os quería hablar un poco sobre el tema del comisariado. Como sabéis, toda la programación artística del hecho de foto recae sobre un comisario. Que nosotros le invitamos a que participe en el festival por un periodo de tres años. ¿Por qué? Porque nos parece adecuado para que él muestre un poco su discurso, sus intenciones, etc. Como decía, cumplimos seis años, hemos tenido dos comisarios. El primero fue Alejandro Castellote, y lo cuento muy brevemente, pero nos parece interesante explicarlo para que se entienda mejor nuestras intenciones. Era el primer año que hacíamos el hecho de foto, los tres primeros años que hacíamos el hecho de foto, y nos propusimos una cosa muy sencilla, que era acercar al hecho, como éramos neófitos en la materia, acercar al hecho la fotografía que se hacía en el mundo. O sea, tenía un componente bastante didáctico, pedagógico, sobre todo de cara a nosotros, en lo referente a la fotografía. Él planteó un primer viaje. El primer año lo que hizo fue traer fotografía latinoamericana, que era bastante desconocida en nuestro alrededor. El segundo año, sobre todo, trajo fotografía africana y árabe, magrebí, más allá. Y finalizó su comisariado, su viaje por el mundo, digamos, traiendo fotografía asiática. Eso fue unos tres años de Alejandro Castellote. Después recogió el testigo francalero, que ya le conocéis. Él es un comisario mucho más joven o de otra generación. En otro estilo. Y él ha hecho una propuesta mucho más directa, ¿no? Mucho más... Aunque él mete más el dedo en la llaga, ¿no? Él planteó su comisariado como tres elogios. El primero fue un elogio del ocio, que era justo hace dos o tres años, cuando estaba en la crisis financiera. El segundo año percurso un elogio de la vejez, el año pasado, que es un tema no tratado en el arte y al que nadie quiere enfrentarse, aunque a todos nos va a llegar con un poco de suerte. Y este último año plantea un elogio de la infancia, que al igual que la vejez, es un tema tratado en el arte, pero siempre de una manera muy paternal. Y él va mucho más al grano a mostrarnos todo lo que pasa en la infancia. Todo su comisariado, de alguna manera, viene a reflejar, que es como el hilo conductor, aparte de que sean tres elogios, él lo que ha hecho, y nos parece muy coherente y muy interesante, que es mostrar los aspectos, la libertad del ser humano en diferentes etapas de la vida. Los adultos, sobre todo, nos mostramos libres, nos queremos, hacemos lo que nos da la gana en el poco tiempo que tenemos. Los ancianos, porque ya están jubilados o ya no tienen que disimular nada, se muestran tal y como son, y los que pueden hacen realmente lo que quieren. Y la infancia es, aparentemente, el territorio en el que somos más libres, todavía libres de condicionamientos o las obligaciones que nos va imponiendo la vida. Quiere decir que como festival nos interesa, sobre todo, hacer un relato, contar cuestiones que nos afectan, que nos interesan y responderlas a través de la fotografía. ¿Cómo hacemos esto? Como ya lo sabéis, básicamente a través de la utilización del espacio público, porque es una de las señas y identidades del festival, también hacemos salas porque son formatos que también nos interesan mucho. Otra idea que nos interesa subrayar, sobre todo, es que vivimos en una sociedad que estamos saturadas de imágenes. Vivimos bajo un bombardeo de imágenes permanente, sea televisión, smartphones, la publicidad, etc. Nosotros utilizamos un concepto que le llamamos ecología visual. No queremos contribuir con Gechofoto a llenar otra vez el polo de imágenes, sino que intentamos hacer una programación muy depurada, muy bien seleccionada. En Gechofoto realmente al final no hay más de 200 fotografías, pero todas esas fotografías intentamos que sean coherentes, sobre todo, y que aporten, y no que contribuyan a contaminar esta saturación de imágenes en la que vivimos. Este año en Gechofoto participan autores de nada más que de 15 países, desde Holanda, Chequia, Polonia, Canadá. Ha sido un trabajo muy complicado de selección, ha sido un trabajo muy meticuloso, muy laborioso, pero estamos realmente satisfechos con el trabajo que ha hecho Frank en colaboración con nosotros también. El tema es la infancia, pero es la infancia de Occidente. O sea, no nos podemos olvidar que la mayoría de los niños del mundo, o sea, no me lo sé exactamente, pero 75, 80, 90% de los niños viven en la pobreza, en eso que llamamos tercer, cuarto mundo, Gechofoto no va a mirar ahí, va a mirar más a Occidente, que es donde vivimos, pero también no queremos dejar de señalarlo, ¿no? O sea, vamos a hacer un retrato de lo que es la infancia, pero de alguna manera es un retrato sesgado. Entre los autores que tenemos, por citar algunos, hay unos, voy a citar cuatro, sí brevemente, por su importancia, ¿no? Una es, siempre pasa lo mismo, los fotógrafos no son tan conocidos como los músicos, como los actores, pero muchos de los que vienen a Gecho son verdaderas figuras a nivel internacional, bien reconocidas en el circuito fotográfico y artístico en general. Una de esas es la fotógrafa argentina, Alexandra Sanguinetti, que es miembro, miembra, de la agencia Magnum, y ella presenta en Gecho, en el mercado del Gorta, un trabajo sobre la amistad entre dos primas, que les ha seguido durante varios años, digamos que una es la guapa, la estilizada, y la otra tiene unos problemas como de peso. Es un trabajo muy sutil, muy delicado sobre la amistad entre los niños. Otro tema que tocamos a la hora de la infancia es la adopción de niños, la adopción de niños chinos. Es un trabajo de Ozan, un fotógrafo de Quines, que ha hecho un trabajo muy largo, muy intenso, sobre esta situación. Estás fijado en Estados Unidos, donde desde que el gobierno china, allá por los 90, como que aflojó su ley, o sea, la hizo como más permeable, pues nada más en Irán es que casi 60.000 estadounidenses adoptaron niños chinos, todos niñas. Y ha hecho un trabajo que muestra el afecto entre padres y niñas adoptadas. Y luego también es un trabajo muy interesante porque, de alguna manera, plantea o el interrogante de cómo vivimos en sociedades tan conservadoras y lo poco permeables que podemos ser ante familias multiculturales, no que es un modelo nuevo que se está dando ahora. No son Estados Unidos, también lo podemos ver muy bien aquí. Todos los años, nosotros hacemos una programación internacional, ya sabéis que hacemos una apuesta por también poner en lugar a fotógrafos más cercanos, de los que de Ría o del entorno. Este año queremos destacar el trabajo de John Uriarte, un joven fotógrafo de Onda Rabía, que lo que ha hecho es apropiarse del álbum de su álbum familiar. Y es un ejercicio de cómo los álbums familiares, cómo la fotografía puede servir como herramienta para elaborar la memoria íntima de cada persona. Es apropiarse de su álbum y lo manipula. Es un trabajo bien interesante que se va a poder ver en la aula de cultura de Derecho. Esto un poco con referencia a la programación artística. La segunda parte de Derecho a Foto, aparte de las exposiciones, como ya sabéis, son las actividades, que este año van del 30 de agosto al 2 de septiembre, que también son muy importantes para nosotros. Vuelven clásicos como IBILE, que es el programa de visitas guiadas que la programamos durante todo el mes, donde estudiantes de Bellas Artes hacen visitas guiadas por todas las instalaciones que se pueden ver en la calle. Vuelve Photo Walk, que es una visita a estudios de fotógrafos o galeristas de fotografía de la zona. Este año queremos reforzar el ciclo de conferencias y luego también tenemos el opening, donde los autores participantes que vienen a Derecho proyectan su trabajo y lo muestran y lo explican. Hay bastantes más actividades, pero yo quería destacar sobre todo dos, porque son las que todavía la gente puede participar o... o dar su nombre, ¿no? Una es la participación popular que llamamos nosotros. Este es un canal como modesto, pero a nosotros nos interesa mucho y por entonces es muy importante que la gente pueda participar en Derecho Foto y todo aquel que quiera pueda mostrar, por lo menos una foto suya, ¿no? En unas condiciones dignas, ¿no? Hemos lanzado una convocatoria en la que cualquier persona puede mandar, si no, a la amateur, su imagen sobre el ojo del futuro, le hemos llamado, un poco uniéndolo con el ojo de la infancia, ¿no? En la web están las bases, la gente manda su imagen, todas estas imágenes se van a proyectar en una especie de club permanentemente durante el festival en una sala de exposiciones, en Torrene concretamente, de manera que todas las fotos se van a poder ver durante el festival. Cualquiera que la envíe va a poder mostrarla. Y luego vamos a hacer una selección de las 30 más interesantes o que nos parezcan mejores y esas las vamos a poner en unos 30 comercios locales, básicamente alrededor de la calle Basamante. Y una segunda actividad que nos hace especial ilusión es que nos va a visitar Marcos López, que es un fotógrafo argentino que es el autor del Sireno de Ghecho, que lo puedes ver ahí, desde hace casi dos años, ¿no? Él va a venir hasta Ghecho desde allí, aparte de fomentar un poco el sireno, va a hacer un taller muy interesante en el que plantea un ejercicio de que es el crear una imagen. Invita a los participantes en el taller, que serán una veintena, a pensar la imagen, a protagonizarla, a hacer la preproducción, a preparar la iluminación y luego producirla. Él elegirá una localización significativa de Ghecho, que es el Puerto Viejo, puede ser la Plaza San Nicolás, que le parezca más interesante. Invita a los peatones, a los habitantes de la ciudad a interactuar, a formar parte de la fotografía. Se toma esa fotografía, que son esas fotografías muy corales, muy de ficción, muy pensadas, con personajes, como una pequeña película en imagen fija. Y el resultado de ese taller es una fotografía que luego también se podrá ver en Ghecho. Quería acabar, pues en estos tiempos, que parece que están las cosas un poco complicadas, foto para cultura, agradeciendo especialmente al Ayuntamiento de Ghecho su contribución al festival, fundamental para que se pueda realizar. Les agradecemos de corazón la apuesta que hacen por Ghecho Foto. También otras instituciones como el Gobierno Vasco, la Diputación Foral o Puestos de Europe, una empresa de Bilbao que se implica mucho en el festival. Y eso es un poco lo que tenía que contaros. Gracias.